Señor diputado, presidente, muy buenos días compañeras y compañeros. Partamos el día de hoy de las realidades con las que nos estamos confrontando y que son de dos simulaciones más del grupo parlamentario mayoritario. A ver, se prometió una fiscalía autónoma y se dijo que en ejercicio de parlamento abierto se escucharía a la sociedad. La minuta que se pone a consideración del Pleno el día de hoy no cumple con ninguno de estas dos premisas. Para que fuera una fiscalía autónoma, compañeras y compañeros, y que el fiscal no fuera designado como un fiscal carnal que tanto se criticó por la sociedad, tendríamos que ir, como ya se dijo aquí, a la reforma al artículo 102 constitucional. Para poder cambiar la manera, como ya lo dije, de designar y de remover al fiscal y que ya no sea una discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo. Y para que el ejercicio de parlamento abierto hubiera sido real, tendríamos que haber tomado en consideración lo dicho por las organizaciones que vinieron aquí a platicar con nosotros. Aprovecho este momento para hacer por parte de mi partido, el Revolucionario Institucional, un amplio reconocimiento a todas aquellas personas y organizaciones que atendieron la invitación de la Comisión de Justicia y vinieron a darnos sus opiniones. Lamentamos profundamente que no hayan sido tomadas en consideración. Quiero dejar muy claro que a nuestro juicio, esta fiscalía propuesta no es el modelo que nuestro país requiere y que nuestro país merece. Desde los requisitos que se están enumerando, que no garantiza que sea el mejor perfil, a la creación de una figura de coordinador general que en los hechos representa un vicefiscal que tendrá las facultades de fiscal más no su proceso de selección, se pierde también lo ganado en el tema de visibilizar los delitos que más laceran a la sociedad al suprimir fiscalías especializadas en materias de delitos cometidos contra las mujeres, el secuestro, la trata de personas, entre otras. Y no se adjunta un presupuesto ni un calendario que nos diga cuánto costará esta fiscalía ni en cuánto tiempo transitaremos de una a otra. No tiene una unidad de atención a las víctimas del delito, aun y cuando se les prometió en campaña un lugar central en los procedimientos penales y como ya también se ha dicho, no tiene una policía especializada. Podría yo seguir enumerando los faltantes, pero solo quiero decir y reiterar que esta fiscalía propuesta no solventa los vicios que le han sido imputados a la actual Procuraduría General de la República. Pero si aún y con todo lo dicho, compañeras y compañeros, la mayoría insiste en aprobar esta ley de la fiscalía como viene, sabedores como lo somos de que la Procuración de Justicia es una de las demandas más sentidas de nuestra sociedad y sabedores también que el nuevo gobierno tiene el derecho a organizarse como lo crea conveniente para afrontar sus responsabilidades constitucionales. El PRI no será impedimento para que se nombre a un fiscal que en teoría logre bajar los índices de violencia e impunidad que como creo ya ha quedado demostrado, compañeras y compañeros, no bastan los buenos deseos ni las buenas intenciones para lograrlo. El primero de diciembre ya fue y vino. Y la violencia en el país no solo no ha bajado o descendido, sino se sigue incrementando para muestra, pondría yo a mi querido Estado de Tamaulipas. Es su responsabilidad del nuevo gobierno pacificar al país y esperamos, de corazón se los digo, esperamos, no tener que subir a esta tribuna a decirles, les dijimos que este modelo de fiscalía no es el que nuestro querido México necesita. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por su atención. Gracias. 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 Muy buenos días, compañeras y compañeros. Partamos el día de hoy de las realidades con las que nos estamos confrontando y que son de dos simulaciones más del grupo parlamentario mayoritario. A ver, se prometió una fiscalía autónoma y se dijo que en ejercicio de parlamento abierto se escucharía a la sociedad. La minuta que se pone a consideración del Pleno el día de hoy no cumple con ninguno de estas dos premisas. Para que fuera una fiscalía autónoma, compañeras y compañeros, y que el fiscal no fuera designado como un fiscal carnal que tanto se criticó por la sociedad, tendríamos que ir, como ya se dijo aquí, a la reforma al artículo 102 constitucional. Para poder cambiar la manera, como ya lo dije, de designar y de remover al fiscal y que ya no sea una discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo. Y para que el ejercicio de parlamento abierto hubiera sido real, tendríamos que haber tomado en consideración lo dicho por las organizaciones que vinieron aquí a platicar con nosotros. Aprovecho este momento para hacer por parte de mi partido, el Revolucionario Institucional, un amplio reconocimiento a todas aquellas personas y organizaciones que atendieron la invitación de la Comisión de Justicia y vinieron a darnos sus opiniones. Lamentamos profundamente que no hayan sido tomadas en consideración. Quiero dejar muy claro que a nuestro juicio, esta fiscalía propuesta no es el modelo que nuestro país requiere y que nuestro país merece. Desde los requisitos que se están enumerando, que no garantiza que sea el mejor perfil, a la creación de una figura de coordinador general que en los hechos representa un vicefiscal que tendrá las facultades de fiscal más no su proceso de selección, se pierde también lo ganado en el tema de visibilizar los delitos que más laceran a la sociedad al suprimir fiscalías especializadas en materias de delitos cometidos contra las mujeres, el secuestro, la trata de personas, entre otras. Y no se adjunta un presupuesto ni un calendario que nos diga cuánto costará esta fiscalía ni en cuánto tiempo transitaremos de una a otra. No tiene una unidad de atención a las víctimas del delito, aún y cuando se les prometió en campaña un lugar central en los procedimientos penales y como ya también se ha dicho, no tiene una policía especializada. Podría yo seguir enumerando los faltantes, pero sólo quiero decir y reiterar que esta fiscalía propuesta no solventa los vicios que le han sido imputados a la actual Procuraduría General de la República. Pero si aún y con todo lo dicho, compañeras y compañeros, la mayoría insiste en aprobar esta ley de la fiscalía como viene, sabedores como lo somos de que la Procuración de Justicia es una de las demandas más sentidas de nuestra sociedad y sabedores también que el nuevo gobierno tiene el derecho a organizarse como lo crea conveniente para afrontar sus responsabilidades constitucionales. El PRI no será impedimento para que se nombre a un fiscal que en teoría logre bajar los índices de violencia e impunidad que como creo ya ha quedado demostrado, compañeras y compañeros, no bastan los buenos deseos ni las buenas intenciones para lograrlo. El primero de diciembre ya fue y vino. Y la violencia en el país no sólo no ha bajado o descendido, sino se sigue incrementando para muestra, pondría yo, a mi querido Estado de Tamaulipas. Es su responsabilidad del nuevo gobierno pacificar al país y esperamos, de corazón se los digo, esperamos, no tener que subir a esta tribuna a decirles, les dijimos que este modelo de fiscalía no es el que nuestro querido México necesita. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por su atención.